pues amiguito lo prometido es deuda dije que iba a hacer unos tamales y los voy a hacer unos tamalitos les decíamos taruguitos porque estos tamalitos como que te hicieran a ti así porque no tienen carne así que su amiga y servidora desde el rancho la señora del rancho les va a hacer unos tamalitos aquí a la familia y luego para que ustedes vean y si un día desean hacer esto porque llega el día que no tiene uno con qué o la posibilidad de salir a comprar carnita para ponerles estos tamalitos que voy a hacer hoy son especiales para que te los comas con un café o con un té miren son como kilo y medio de masa no voy a hacer muchos porque pues nada más está mi mamá conmigo ángel no está se fue a ayudarle a marcos a hacer un trabajo aquí está la sal que le pondré esta sal es una sal de grano que no es salada aquí la manteca ya la tengo un poquito redactidita quemadita y aquí voy a echarle a tanteo ustedes vean la que le estoy poniendo lo voy a poner en el comal para que no se chorree el peritín yo así los hago así los hacía mi mamá yo molé la masa y marcos aquí en el molino puse el mis tamal y la molimos aquí son unos tamales estilo pobreza para que no te mueras de hambre para que llenes tu barriguita con algo así que así voy a hacer unos tamalitos a mi mamá le encantan estos con un vaso de puedes hacer un atole si tú quieres del sabor que tú quieras y puedes hacer también un café un té de limón un té de lo que quieras tú pero con café saben deliciosos así que vamos a poner limón mantequita para que no se pegue en las manos no se tiene que pegar en las manos para que sepas que ya está listo la masa y el tip de los tamales que he visto yo que hace algunas personas por ejemplo allá en Ensenada tenía unas amiguitas que hacían unos tamales tan deliciosos de sabores de piña de fresa de sabores ellas no no recuerdo bien si vendían no me acuerdo se me hace que sí pero en una reunión que tuvimos una reunión social donde nos juntamos llevaron tamalitos y que ricos y así y una señora me dijo que el té está en cómo la amases cuánto tiempo duras amasando la masa verdad para que salgan bien esponjocitos bien ricos así amaso yo la masa así la voy a amasar cuando esté lista yo les voy ya ustedes van a ver cuando ya casi no se te pegan tus manos es porque ya está miren así que ya casi está pero tengo que amasarla más rato la voy a amasar otro ratito y ya para que quede bien buena para ponerlos en la hoja pues vamos a iniciar a hacerlos ya está la masa voy a hacer los cordoncitos para amarrar las bolitas los taruguitos así que ya ya los voy a empezar a hacer miren las hojas están bien hidratadas bien mojaditas y así es como se hacen los tamales de bolita miren así tienes que hacerlo más arriba para que alcances a amarrarle la hoja así nada más que no esté rota porque se sale la masa ahí está vamos a amarrarlo así estos son los tamalitos con mentiras no tienen carne pero no saben qué sabrosos son con cafecito con lo que tú quieras yo digo con café porque así no los comíamos nosotros con café de olla a mí me encantaban mucho más estos que los de carne cuando mi mamá hacía yo me encantaban así unos barrilitos de tamalitos van a salir poquitos no tantos pues son unos poquitos nomás yo y mi mamá ay el dice la gente el burrito primero mi mamá y yo ya tengo el agua hirviendo ya estoy hirviendo así que se van a cocer bien rápido los tamalitos voy a hacer una miniatura con esto miren quedó la masa bien buena ya no se me pegan las manos y cuando ya no se pega es porque ya está bien buena de grasita y amasada esto es una delicia para el cafecito o un atole o un atole quizás haga un atole de guayabilla no les aseguro porque no no se ya lo he hecho a mi mamá no le gusta mucho ese pero puedo hacer otro sabor pero le hago por ahí un atolito pero me dijo que tenía ganas de tamales con un café así que le voy a conceder su deseo porque ya casi la llevo en esta semana tengo que hacer dos fogones si Dios me permite y tengo que salir a hacerlos fuera uno es fuera y otro es aquí en un ranchito vecino tengo que ir a hacer unos fogoncitos si Dios quiere antes de irme porque quiero ir a ver a mi a mi hija a Telecita a Jesús Rodríguez a Marcial la socorro primero acabo ya me he dicho ya me he dicho así es como hago yo los tamales de bolita sin carne más que sal masa manteca hojas y ya espero un Dios que salgan buenos y ahí van los tamales ahí van miren allá está la olla todo lo que da ahorita se las muestro mirenla allá está la olla donde los vamos a poner a cocer ahora ahí están los tamalitos miren los tamalitos ya los terminé de hacer son dos ya tenía uno ahí dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve tamales casi veinte vamos a taparlo y yo creo que una hora en una hora están porque la masa está quebradita y se coce más rápido cuando la masa está quebradita y no queda tan prensada la masa que se tarda en entrar el calor adentro a la mitad del tamal esto es lo que me salieron de tamales para ustedes amigos pero sigue la continuación hombre hay que comernos los los invito pues ya estuvieron los tamales espero aunque no me vean vean los tamales que ya están voy a llevarle a la jefa voy a llevar unos unos tres para ella y tres para mí dos para mí porque yo no no voy a comer mucho aquí están miren aquí los voy a llevar porque ella no puede venir para para abajo le duelen mucho sus piecitos aquí están los tamalitos miren espero que los vean amiguitos y amigas ahí que están ahí apoyándome viendo qué hago de comer me anima lo que me dijo una una suscriptora dice yo con verla y oírla con eso soy feliz no le hace que no haga recetas eso me anima por si se me acaban las recetas a ver qué invento para que me sigan viendo pero todos los días voy a hacer algo de comer y cuando pueda me voy a grabar aunque sea lo mismo para ustedes que me quieren y que no les importa si cocino o no que lo que quieren es verme ahí están los tamales vamos a disfrutarlos con mi madre ahorita miren miren qué chulada quiero que vean cómo está el sol caliente caliente ahí voy para arriba donde está mi mamá aquí vengo ya aquí vengo con la jefa miren dónde está miren 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 sus tamalitos venga son tres para usted y dos para mí venga ahí están destape uno ábralo a ver cómo lo va a encontrar miren aquí están los cucharitos se ocupan también amarrados ¿verdad? le pusieron esposos para preso no puede pruébelos son tamalitos de maíz negro miren qué chulada de maíz prieto son de maíz negro pruébelos pruébelos a ver qué dice de los tamales están buenos sí están buenos y no salieron así pegajosos está bueno de manteca aquí están los míos ahí está la leche ma con lechita a ver a qué le saben que hoy no hice a todo le iba a hacer pero no pude tuve que salir corriendo a un mandado tamazula y por eso cuando llegué ya estaban bien buenos los tamales vamos a probarlos yo también ahorita pues vamos a saborear los tamalitos miren tuve que ir a tamazula un mandado así es de que cambié de blusa y de mandí soy la misma murosa limpia elegante o sin elegancias soy la misma señora del rancho su amiga y servidora también bueno de verdad que sí salieron súper súper buenos de manteca nomás que a mi mamá siempre que come le da tos desde que ella la atropellaron en el año 85 a ella este se le fracturaron varias partes de su cuerpo quizás ya hemos platicado con ustedes y se le ponchó un pulmón ella de la nada se trasguña préstemelo mamá préstemelo para ayudarle de la nada se trasguña y de la nada está todo coma bien nada más limpieza la boca limpieza la boca bien venga adquiere para que no se ensucie su vestido mamá aquí póngalo para que no se ensucie su vestido con cuidadito para que no se le llene de grasa con cuidadito para que no se le llene de grasa su vestido también bueno verdad que sí de sol de sal también sí yo hacía de eso por eso los hago porque yo aprendí de usted por eso los hago mamá usted es mi chef mi cocinera de la que aprendí todo lo que sé hacer gracias a dios y a usted porque a mí me encantaban sus comidas mamá el mole el mole que hacía cuando mi papá mamá José le gusta tanto el mole dulce sí ojalá y vengan yo pienso que sí van a venir los dos Ramón y José están bien buenos con lechita no compamos champurrado verdad están buenos con leche verdad mamá todos están buenos están bien buenos ellos son de maíz prieto mamá digo chulada de maíz prieto ahora estoy verdad chulada de maíz negro va a querer el otro ya no con dos está bien también bueno de verdad hay comidas que yo hago que me encantan saben por qué les digo a mí no me gusta hacer tamales porque no soy experta mande ahorita viene ahorita viene ahorita viene a comer este yo no soy experta en hacer tamales yo creo nada pero los tamales de plano no me gusta hacer tamales pero hoy salieron tan buenos y saben cuál es el el tip bueno que aquí molimos la masa yo puse en el tamal aquí molimos la masa y para que los tamales salgan buenísimos el cien por ciento de las personas me tienen que decir personas de rancho que tiene que estar quebradita la masa es una chulada voy a hacer un día que vaya con con mi hijo Marcos porque se fue y no los probó se tenían que ir porque él tiene que estar allá en su ranchito porque le va a llegar las vigas que va a poner en su casa el techo entonces se fue y no los probó que si se quede mi hijo y ángel les hubieran encantado porque están bien buenos de verdad háganlos así como van a ver ahí como los hicimos para ustedes amigos queridos que dedican tiempo a ver lo que yo hago cuánto les agradezco porque yo no sé hacer de comer no soy tan experta pero sé que hay personas que les encanta y les agrada y han hecho mis comiditas que les han gustado para ti que estás ahí para ti que te gusta ver a mi madre que la quieren ahí está miren conmigo todavía gracias a Dios aquí la tengo ya mero la llevo porque me llamaron que tengo que hacer un pretil y voy a ir a hacer ese pretil primeramente Dios hasta pronto amigos queridos gracias por sus likes gracias por todo lo que hacen por nosotros por mí lo digo de corazón gracias les pide si amas dígales que están buenos los tamales son muy buenos los tamales que me dio mi hija con cuidado hasta pronto hasta pronto que Dios los bendiga y los cuide muy bien adiós amigo y los cuide